Buenas noches con todos ustedes, compañeros, profesores, autoridades del PEN. Primero que nada queremos agradecer a Dios porque nos permite estar en este momento, poder haber culminado también satisfactoriamente nuestra meta porque esto es un solo paso, nos falta mucho más como profesionales, como personas, seguir avanzando. Queremos agradecerles por todos los aportes que hemos aprendido a lo largo de este camino. A todos nuestros compañeros también por todo lo que uno va aprendiendo de cada uno de ustedes y yo creo que en general. Gracias en verdad por estar acá todos y que sigan los éxitos. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.